Como parte del impulso de los 11 motores productivos en el país, el gobierno nacional sostuvo un encuentro con representantes del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para evaluar los avances en materia de ciencia, tecnología y tecnología en toda nuestra acción. Un recorrido por las instalaciones del IBIT, el ministro para ciencia, tecnología e innovación Manuel Fernández aseguró que el Estado seguirá avanzando en el desarrollo científico tecnológico de la nación. Son los 11 motores, es la ofensiva económica, qué privilegia el socialismo, qué privilegia el trabajo y quién hace el trabajo, la gente, un proceso social como nos ha explicado el ministro Jesús Martínez y la gente que tiene que estar, la gente tiene que estar sana. Se trata de uno de los 20 laboratorios en el mundo de calibración dosimétrica. Genera un gran impacto social en el país por la confiabilidad y aplicación de tratamientos de radioterapia en pacientes con cáncer. Y en este laboratorio, todos los hospitales públicos y las clínicas privadas es aquí donde se ajusta la dosis que va a recibir cada enfermo. Por eso esto es un laboratorio de calibración dosimétrica. Y en términos precisos, se llaman laboratorios secundarios de calibración dosimétrica, uno de los 20 que hay en el mundo. Científicos agradecen el apoyo del gobierno bolivariano y las reivindicaciones que les ofrece la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Estamos empeñados en apoyar a todas las autoridades competentes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Energía Eléctrica, apoyarlos en todo lo que nos ameriten para que tengamos un sistema tanto normativo como de optimización de los tratamientos a nivel nacional. El titular de la cartera de ciencia y tecnología precisó que más de 4.000 muestras mensuales y 50.000 anuales son recibidas en el EBIT para el análisis. Además destacó que se dictan planes de formación a investigadores para generar nuevos conocimientos científicos e impulsar el desarrollo tecnológico en el país. María Jiménez, La Noticia.